Aquí estamos, bueno, vamos a ir tomando contacto con nuestros móviles. Claro, estamos en una estación del año que se llama Otoño, pero hace un calor que parece el verano, así que hemos salido a los lugares, los espacios verdes abiertos a ver qué pasa con el clima en Córdoba y cómo lo está viviendo la gente. Creo que muchos salen a trotar, a hacer el picnic entre la hora del almuerzo y la hora de la merienda. ¿Podemos mostrar un poquito, adelantar un poquito lo que tenemos en un ratito nada más? Ahí nuestros compañeros van a mostrar las bicis que ha traído Sergio Riggi, que es un gran restaurador de bicicletas antiguas, las bicis retro, que hoy nos van a deslumbrar porque cada una tiene una historia, cada una tiene, por supuesto, un origen y un motivo de estar restaurada de esta manera. Fíjate vos, Sergio, nos va a mostrar de distintos tipos. Él tiene centenares, Sergio, tiene centenares de bicicletas. Ha traído tres de las más destacadas para poder conocer su historia. Bueno, vamos contigo mientras esperamos el móvil. Sergio, ¿cómo te va? Un gustazo también de Córdoba. Gracias, Hernán. Nos pareció genial poder compartir esto de la restauración de bicicletas, de las historias que tiene. La bicicleta es casi el mejor amigo del hombre, diría yo, porque ha acompañado muchísimo tiempo al hombre en su actividad. Y a través del siglo y los va a seguir acompañando, y es el móvil del futuro casi seguro, por lo menos en la ciudad. Y bueno, esta que es mi pasión, mi hobby, las bicicletas. ¿Cómo nació la pasión, Tule? ¿Cómo es tu historia? Tiene una historia muy especial. Yo era jefe de planta en una empresa, y en una de las partes de la empresa se reestructura, y dejo de ser tan operativo y paso a ser más gestional. Yo soy ingeniero mecánico. Ah, claro. Entonces, en ese proceso de dejar de meter manos, a mí me quedaban ganas de hacer algo. Y en eso de gestionar, de pronto, bueno, me ofrecen una bicicleta para restaurar. Me dice, tengo una bicicleta vieja, me dice un chico que teníamos en la fábrica. Bueno, se la compra y a partir de ahí la restauré. Me encantó y me despertó la pasión. Quedó bien. Y a partir de ahí empecé. Empecé a estudiar, empecé a leer, empecé a comprar, a comprar, a restaurar. Y bueno, el hobby se hizo grande. Y gracias a Dios que encontré mi pasión, que es importante, por lo menos para mí, para hacer una descarga de tierra. Y la satisfacción. La satisfacción de ver que quedan estas bicicletas en un estado impecable, restauradas casi a original, siendo que hay tantas bicis tiradas, por ahí oxidadas, dobladas, maltratadas, que a uno le hacen piantar un lagrimón, ¿no? Bueno, la idea esta de recuperar, ¿no? Y la parte también ecológica que tiene de recuperar, algo que ya dejó su huella de carbono y que recuperándola, recuperamos un poco de historia y nos seguimos destruyendo. Por eso por ahí digo que es muy ecológico recuperar bicicletas. En mi caso yo soy restaurador. Restaurador. Restaurador es recuperar algo a su valor histórico y para eso hay que estudiar, hay que entender qué traía la bicicleta, qué componentes tenía, qué calcomanías tenía, qué dibujos tenía. Y bueno, ahí comienza toda la historia de recolectar y juntar y traer de todo el lado del país, del mundo. Es una tarea interesante. Ahí estamos viendo unas imágenes que tienen que ver con las bicicletas, cómo van sufriendo la transformación, el modo en que uno puede lograr el objetivo con un trabajo intensivo, un trabajo minucioso, ¿no? Y hay que estudiar. Y hay que estudiar, sí. Repite, tiene razón. Digamos, no es cuestión de salir a hacer una bicicleta porque sí, digamos, cada componente tiene que ser acorde a la bicicleta, al año, a la época y a quién la diseñamos. Bien, no hay tuneo que valga. En mi caso no. Hay mucha gente que lo hace y bienvenido sea que recupere bicicleta. Yo en mi caso en particular trato de respetar siempre la historia. ¿Y es fácil conseguir repuestos? No es fácil, digamos. Una vez que perteneces al circuito y empezás a relacionarte con gente que busca y te trae componentes, se te hace un poquito más fácil. Pero en mi caso yo trato de acumular stock de algunos repuestos que sé que los voy a usar y voy a armar unos proyectos en forma rápida. Yo soy bastante ansioso. No puedo soportar meses de restaurar una bicicleta. Bueno, a ver, vení, nos rimamos a esta que es la que llama la atención por su porte. ¿Qué bicicleta es esta, Sergio? Esta bicicleta es una Hércules. Es del año 47. Es una bicicleta clásica inglesa. ¿Vieron el asiento que tiene? ¿Vieron el volante? De las bicicletas más lindas que tiene el mercado inglés. El mercado inglés dominó bastante lo que es el ambiente de la bicicleta durante décadas. Y, bueno, Raleigh, Hércules. Son marcas muy, muy emblemáticas. Hamburg. Son todas marcas emblemáticas. En nuestro caso, esta es una bicicleta con el cubre cadena enterizo. Bueno, asiento Brooks inglés, traído de Inglaterra. Muy cómodo. Es muy espectacular. Se siguen haciendo, pero no es el de la época. No es el de la época. ¿Este es de año? ¿Del año? 47. 47. Mirá en el estado que lo pudo llevar, al estado que lo pudo llevar, Sergio, con su trabajo. Más de una persona estará recordando aquellas antiguas bicicletas que llegaban también a la Argentina desde Europa, ¿no? Sí, sí. Y en Argentina también se armaron muchas bicicletas. Si bien existió un mercado de bicicletas traídas de afuera, Argentina tiene una fuerte cultura de la bicicleta. Y entre el año 20 y los años 80 hubo mucha industria de bicicleta y en cada pueblo había una o dos fábricas de bicicletas. Es algo increíble. Cuando uno empieza a estudiar y empieza a ver que en cada ciudad había fabricantes de bicicletas. Al principio se traían tubos y los raccords, que son las uniones de las bicicletas, como las puntas de la pileta, esos son bien los raccords. Bueno, estos se llaman pipas o raccords. Y los tubos se compraban afuera al principio y después ya en el país se comenzaron a fabricar. Se fabricaron los tubos, los raccords. Y la industria de la bicicleta tenía una fuerza muy importante. Y se hicieron millones de bicicletas. En la actualidad, el 80% de las bicicletas antiguas que hay son nacionales y de muy buena calidad. Estamos hablando de bicicletas que se armaban en el país, se hacían en el país e incluso muchas fueron subsidiarias de empresas que producían en Europa, tipo Leignano, que se terminaron armando en el país. Fantástico. Esta me decís que es la más antigua de las tres que tenemos acá. Esta es la más antigua de las que tengo. Es del año 1920 aproximadamente. Es una bicicleta francesa. Francia tuvo entre fines de 1900 y 1960 más de 1200 marcas. 1200 marcas de bicicletas. Y nosotros en Argentina debemos haber estado, si no cerca, debemos haber estado por ahí. Porque hubo muchos talleres en una época. Muchos talleres que generaban una industria silenciosa y que generaron marcas propias de bicicletas. En este caso, una bicicleta especial tiene un cambio muy especial, un superchampio. Este cambio es raro. Esto es raro. Eso es raro. Pero eso es de 1920. Así se cambiaba la marcha. Así se cambia. En realidad, esto lo que hace es el tensor, que ahora va en la pata trasera, en las bicicletas modernas. Claro. Y este es el famoso descarrilador. Ah. Y como podrás ver, el descarrilador tiene una palanquita que parece de carruaje, digamos. Claro. Los chicos de ahora ven esto y dicen, no, pero si yo la tengo en el manubrio, en el cambio. En el manubrio, sí. Claro. Esto era así. Esto fue los comienzos del todo. Y funcionaba. Y funcionaba y funcionaba. Y sigue funcionando. No tiene las mismas prestaciones que un cambio de Shimano o alguno de estos. Claro, bueno, bueno. Y estamos hablando de una, aquí tenemos un manubrio, un volante muy particular que después, bueno, se usó también para las competiciones, ¿no? Esto se usaba como bicicleta. Esta es una bicicleta de tipo randoné. Es un cicloturismo francés. Es la bicicleta media carrera adaptada al paseo de ruta. Entonces trae el porte equipaje. Algunas traen el porte equipaje adelante. Claro.